Para informarles y hacer la entrega oficial de los recursos de gratuidad que corresponden a las casi 21 instituciones educativas que tenemos en nuestro municipio de carácter oficial, en donde les vamos a entregar ya el acto administrativo, en donde ya se les hace el giro de los recursos para que los puedan disponer y poder atender todas estas necesidades de infraestructura y locativas que requieren nuestros establecimientos oficiales. Entonces hoy también, una vez más, cumpliendo el gobierno municipal con las comunidades en los compromisos adquiridos en las diferentes mesas que se adelantan.